Mucho más dulce que fruta fresca Me endulzarías todo pastel Porque tus besos no se comparan Ni blanca azúcar, ni rica miel Con blanca azúcar, ni rica miel Besito de leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besito De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, me dijo y me suena madrugada Fue tan preciso, no supo nada Besito de leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besito De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, después del mes O la vez pasada, hasta la miel me sabe salada De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besito De leche condensada, qué rico Poquita azucarada Sigue sonando la cumbia Mucho más dulce que fruta fresca Me endulzarías todo pastel Porque tus besos no se comparan Ni blanca azúcar, ni rica miel Con blanca azúcar, ni rica miel De leche condensada, que rico Poquita azucarada, de citón De leche condensada, que rico Poquita azucarada Me diste un beso en la madrugada Fue tan preciso no supo nada De citón, de leche condensada, que rico Poquita azucarada, de citón De leche condensada, que rico Poquita azucarada Después del beso una vez pasada Hasta la miel me sabe salada De leche condensada, que rico Poquita azucarada, de citón De leche condensada, que rico Poquita azucarada